Tú cambias de las cosas para siempre Tú eres la otra parte de mí Para ello solo eres un monstruo Como yo Canal 10 presenta este lunes Batman, el caballero de la noche ¿Se va a llevar la Batimoto, señor? ¿En pleno día, Alfred? No es muy sutil El Lamborghini, entonces Claro, es mucho más sutil Batman, el caballero de la noche Superestreno 2011 Buenas noches, damas y caballeros Somos el entretenimiento Festival de Cine Este lunes a las 21.30 en el 10 En Cagal Uruguayo Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil